¡Ale, vida! ¿Qué dice? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y aquí estoy yo otra vez! ¡Uh, y hay de la mejor! Ayer dijiste que tu amor sería siempre para mí Tú me juraste eterno amor, hoy veo que ya no es así Yo siempre todo te creí, no me imaginé un final así Yo aquí llorando por tu amor, y tú con otro muy feliz Llorando estoy, llorando estoy Por ti y tú con otro muy feliz que di mi amor Y me rompiste el corazón, no me tuviste compasión Ya lo verás, la pagarás, cuando estés sola Tú vendrás, vengas llorando por mi amor Pero por mí Nunca más Ya lo verás, la pagarás, cuando estés sola Tú vendrás, vengas llorando por mi amor Pero por mí Nunca más Y de nuevo el sajón Sí, sí, la nueva luna mi amor Y goza Como a un niño, tú me trataste Con tu ignorancia, me enamoraste Toda la vida, me rechazaste Y con tu orgullo, me lastimaste Yo te amaba, te dio la clava Y en mi mirada, lo demostraba En un papel, te dibujaba Y en mi corazón, yo lo guardaba Márchate, no quiero a tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero a tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero a tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero a tu amor Ya no mereces perdón Cumbia, cumbia Y siempre de la buena Oh no, Perruzzi Márchate, no quiero a tu amor O no, Perruzzi ¡Dice! Hoy salí a buscarte, no pude encontrarte Me volví llorando, solo con mi llanto Solo por las calles, voy sin alegría Pues solo mentiras, me dejó tu vida Solo por las calles, solo por la vida Voy sin un consuelo y sin alegría Sin tu amor Todo, todo, todo sin una mentira Solo una mentira Solo, solo, solo triste por la vida Triste por la vida Todo, todo, todo sin una mentira Solo una mentira Solo, solo, solo triste por la vida Y sin tu amor Llegó un sabor Enrique Salta y Cujuy Oye como dice Dímelo 22 cortos Ya déjame tranquilo que ya no quiero verte Ya déjame tranquilo probar mi nueva suerte Ya te sufrí bastante por tu mal tu cariño Cuando tú te marchaste te lloré como un niño Ya déjame tranquilo no quiero ni acordarme todo el mal que me hiciste cuando tú me engañaste Ya déjame tranquilo no quiero que tú vuelvas porque mi corazón hoy ya tiene otra dueña Ya déjame tranquilo no quiero más tu abrigo ya te lloré bastante cuando tú me dejaste Ya déjame tranquilo no quiero más tu abrigo ya te lloré bastante cuando tú me dejaste Sabor, sabor, sabor Con el pimpal de pelo El psicópata Si, no te confundís pero somos tus amigos de la nueva luna Y dice Gerardo, Sebastián, Diego, el mago, Chubi, Mingo, Choppi y el chino Y esto es la nueva, la nueva luna ¡Galucha! ¡Galucha! ¡Galuchas! 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 Necesito de tu amor Necesito de tu piel Necesito tu calor Yo necesito Yo sin ti no sé vivir Porque pierdo la razón Si no tengo tu querer voy a enloquecer Amor Te necesito junto a mí Para yo poder vivir Sin ti Soy como un ave sin sus alas que precisa Tu calor Por eso Voy a enloquecer, voy a enloquecer Por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer Sin tu querer Voy a enloquecer, voy a enloquecer Por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer Sin tu querer Este tema se lo quiero de cara Santuli, Puti, Titi, Carucha, Sebi Y todos los amigos Pero de verdad De corazón Otra noche más Que no encuentro nada que me conforme Porque será No encuentro el camino para lograr la felicidad De las cosas simples que alguna vez pude disfrutar Otra noche más Otra noche más Que brindo contigo querida amiga Gran soledad Eres fiel testigo de mi tristeza y de mi pena Solo hablo contigo querida amiga Gran soledad Otra noche más Otra noche más Sin poder dormir Soportando solo este gran sufrir Con muy pocas fuerzas para seguir Buscando el camino para ser feliz Otra noche más Que estoy solo aquí Muy pocos amigos vienen a mí Solo junto a ella que está siempre aquí Soledad amiga Brindo por ti Salud soledad amiga ¡Oh, qué sabor! Hoy canto para ti Porque consideré que era la mejor forma Así de agradecerte Por eso yo escribí Estas palabras que me dicta el corazón Y que quise cantarte Para decirte que por más lejos que fui Nunca dejé de amarte Para que sepas que al igual que Dios conmigo Vas a todas partes Por tanto que aprendí Por todos los consejos que siempre me diste Y lo que me enseñaste Y aunque no creas hoy Que soy bastante grande Todavía siento yo necesitarte La vida me dio todo Pero para mí solo más importante Y digo que tan solo un escalón de Dios Ahí se encuentra mi padre Este homenaje es simple y sencillo Sé que es humilde Pero he sentido Por ser confinche padre y amigo Gracias por todo Ejo querido Ejemplo en todo Siempre tú has sido No te imaginas Cuanto te admiro No te imaginas Que orgullo siento De ser tu hijo Gracias por todo Viejo querido Mi amor Mi amor A la mañana temprano Viene vinegra del baile Su cabello despeinado Su cabello despeinado Corrido su maquillaje Cuando se la ven llegando Cuando se la ven llegando Los vecinos ya comentan Ahí viene la parrandera Seguro de alguna fiesta Cuando escuchas una cumbia Corre sangre por tus venas Y se mueve tu cintura Con un mágico vaivén De tropicales palmeras Cuando escuchas una cumbia Cuando escuchas una cumbia Corre sangre por tus venas Y se mueve tu cintura Con un mágico vaivén De tropicales palmeras Y se mueve tu cintura Cumbia Cumbia Y siempre de la buena Poquito a poco Te conocí Poquito a poco Me enamoré Poquito a poco Me ilusioné Poquito a poco Yo te perdí Poquito a poco Te conocí Poquito a poco Me enamoré Poquito a poco Me ilusioné Poquito a poco Yo te perdí Te fui queriendo Como tú querías Te fui adorando Como tú querías, mira lo que has hecho Con mi corazón, hoy vivo sufriendo No dejo tu amor Poquito a poco te conocí Poquito a poco me enamoré Poquito a poco me ilusioné Poquito a poco yo te perdí Poquito a poco te conocí Poquito a poco me enamoré Poquito a poco me ilusioné Poquito a poco yo te perdí ¡Sí! ¡Rompe pero rompe! Poquito a poco me ilusioné Poquito a poco me ilusioné Oye como dice Poquito a poco me ilusioné 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 Y que con otro encuentres tú la felicidad que yo no te di Y aquí llegó el sabor, jaja, con la nueva luna y dice Chuchuchuchuy Si me quisieras como yo te quiero, te llevaría hasta el cielo Para que siempre seas mi lucero, el que me alumbra el sendero Así tenerte para siempre conmigo, para brindarte yo todo mi cariño Así poder cubrir tu cuerpo con besos, con muchas caricias, abrazos y mimos Y si tú vienes conmigo, yo te daré mi cariño Te cubriré con mis besos, con muchas caricias, abrazos y mimos Y quiero que tú comprendas lo que me pasa contigo Solo quiero que me trates así como yo, con mucho cariño O sea, o sea el timbal Porque llegó el hornero Fui Fui Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad A mí tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Así quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volar, la vista atrás, me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se llama lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Sentimiento y sabor Cumbia y era mejor Chubi Te conocí mi amor En una tarde de verano Me miraste, nos miramos Y de ti me enamoré Con tu cuerpo de muñeca Tu figura angelical Susurrándome al oído Que nunca en la vida me ibas a dejar Yo te quiero Tú me quieres Yo te amo Tú también Viviré siempre con miedo Que me dejes de querer Yo te quiero Tú me quieres Yo te amo Tú también Viviré siempre con miedo Que me dejes de querer Para que no baile Chaggy Y la gente de tu templo del amor Sogas Te conocí mi amor Mi amor Nueva luna Dicen que esa chica Ya no importa nada Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica Dicen que esa chica Nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va de mesa a mesa Va mirando a algunos pa' ver cual se lleva Ah, 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 ah Dicen que esa chica Corazón de madera No te importa que te quieras Junto a su lado conmigo Sin importarte mi cariño Corazón de madera No te importa que te quieras No te importa que te quieras Y no a su lado conmigo Sin importarte mi cariño Cuero Eso, Sebastián, rompela Ven y déjate llevar Por la magia del deseo y del amor Ven y deja que Decidan nuestros cuerpos por los dos Ya no fijas más Me delata tu piel con su calor Ven, acércate Bañemos nuestros cuerpos en sudor Ven, ven, ven Acércate y hagamos el amor Ven, ven, ven Bañemos nuestros cuerpos en sudor Ven que te necesito Sin ti no soy el mismo Porque sin ti No puedo vivir Ven y déjate llevar Por la magia del deseo y del amor Ven y déjate Ven y déjate Decidan nuestros cuerpos por los dos Ya no fijas más Me delata tu piel con su calor Ven, acércate Bañemos nuestros cuerpos en sudor Ven, ven, ven Acércate y hagamos el amor Ven, ven, ven Bañemos nuestros cuerpos en sudor Ven que te necesito Sin ti no soy el mismo Porque sin ti No puedo vivir Baila Concordia, Paraná Y la provincia de Entre Ríos Y dice Oh, 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 oh Lamento mucho que esto se haya terminado Sinceramente este final me duele tanto Sabemos bien que lo mejor es separarnos Seguir así nos hace mucho, mucho daño Lamento mucho que tengamos que alejarnos Pero tal vez Pero tal vez un día Dios vuelva a juntarnos Él sabe bien que yo te amé y tú me has amado Y quizás él solo sabrá en qué fallamos Siempre te voy a querer Como sé que vas a hacerlo Sufres igual que yo Tú no podrás olvidar Aquellos lindos momentos Tampoco puedo yo Hola, Lola Hola, Lola Uy Lamento mucho que tengamos que alejarnos Pero tal vez un día Dios Pero tal vez un día Dios vuelva a juntarnos Él sabe bien que yo te amé y tú me has amado Y quizás él solo sabrá en qué fallamos Siempre te amé y tú me has amado Siempre te voy a querer Como sé que vas a hacerlo Sufres igual que yo Tú no podrás olvidar Aquellos lindos momentos Tampoco puedo yo Oye, qué sabor Cumbia y de la mejor Y dice Caí a la tarde y yo la esperaba Eran las seis y media pasada No tuve tiempo yo de avisarle Que iba a buscarla Qué gran sorpresa me dio el destino Pues me he quedado muy sorprendido Cuando la vi salir del trabajo Con aquel tipo Yo como siempre bien ubicado Imaginando que eran amigos No quise hacer papelones Y me quedé tranquilo No eran amigos ni mucho menos Qué gran sorpresa me dio el destino No eran amigos Eran amantes Con aquel tipo Y mira como el destino me hizo ver Que la mujer que quería no era piel Yo como un tonto esperaba sin saber Que ella se iría con otro aquella vez Y mira como el destino me hizo ver Que la mujer que quería no era piel Yo como un tonto esperaba sin saber Que ella se iría con otro aquella vez Y se fue y se fue Y vamos con las palmas arriba Arriba, arriba Dímelo, dímelo Sé que me extrañas Aunque no quieras se te nota la mirada Quieres hacer como que en ti no pasa nada Pero sé bien que por las noches te hago falta Sé que te mientes Dices a todos que por mí ya nada sientes Quieres fingir que me sacaste de tu mente Y hoy más que nunca está mi amor en ti presente No mientas más No mientas más, no mientas más Tú no has podido olvidar Todo el amor que te entregué Aún vivo en ti tal como ayer No mientas más, no mientas más No mientas más, no mientas más Tú no has podido olvidar Todo el amor que te entregué Aún vivo en ti tal como ayer Oye que sabor Porque llegó el hornero y su timbal Timbal ¿Cómo baila? Norma y Ovaldo Pereira Mi amor Solo sé la playa Mundo a la marea La de un atestigo Fiel de nuestro amor Fue donde te dije El primer te quiero Y esa misma noche te enseñé el amor Solo sé la playa Solo con el viento Dos cuerpos desnudos Solo tú y yo Tu dulce figura La nariz y el viento Mientras con mis manos Te doy mi calor Solo sé la playa Te enseñé el amor Solo sé la playa Solo tú y yo Solo sé la playa Te enseñé el amor Solo sé la playa Solo tú y yo Lleva Esos timbales Con más amor Esto es La Nueva Luna Yo quedé con megas, cae las estrellas, retorno de oscuridad Cura nace el cielo, nadie entiende nada, de lo que sí se verá Se fueron las lunas, solo quedó una, una luna de verdad Que con su reflejo, que con su gran brillo, al mundo iluminará 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 la nueva Iluminará Y siempre Cumbia Y de la buena Oye, que sabor El abrazo musical a los amigos David Sanjo y Sergio Torres Y todos al café Puedo imaginar Que vas a hacer Puedo conocer tus ojos cuando triste están Puedo darme cuenta que lloraste otra vez Ya lo verás Te conozco bien y sé que harás No te escucharé No, esta vez no ganarás Dejaré de ser el juguete tuyo otra vez Ya lo verás Maldita traicionera Maldita traicionera, maldita traicionera No lograrás que sea Maldita traicionera, maldita traicionera Tu juguete en bustera Maldita traicionera, maldita traicionera No lograrás que sea El hombre que te divierta No dejaré que seas No dejaré que seas La mujer que me merezca Sentimiento y sabor Pumbia en el abejo Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tu regreses Te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tu comprendas Que yo sigo enamorado 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 Pero que cumbia Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tu regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tu comprendas Que yo sigo enamorado 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 Soñando, vivir, soñando Soñando, vivir, soñando Soñando, vivir, soñando Hasta que tu regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tu comprendas Que yo sigo enamorado 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 Enamorado